Muy buenas, estamos en el Andramari y bueno, os voy a presentar un poquito un par de cosas de las que hacemos aquí. Una que es la que digamos que llevamos haciendo más tiempo, ruidos como toda cocina, y otra que es un pincho que estamos preparando para el siguiente concurso de pinchos de Gipúzcoa. Hoy nos vamos a dedicar únicamente y exclusivamente a los pinchos, aunque aquí tenemos una carta y un comedor, vamos a hacer únicamente un par de pinchos, por la época en la que estamos. Noelia os va a presentar un pincho langostino laqueado, que es un pincho que ya llevamos aquí dentro de tiempo, con el que ganamos un segundo premio en el concurso de pinchos de Gipúzcoa, y Luis Felipe es el que está preparando para el próximo campeonato de pinchos de Gipúzcoa, que es dentro de un par de semanas otro pincho, entonces vais a ver uno que va a salir en un próximo concurso y uno que ya gana un premio. Espero que disfrutéis y que os sean apetecibles los pinchos que preparan mis compañeros. Gracias. Buenos días, me llamo Luis Felipe Toledo, soy cocinero del Andramari, y vamos a hacer hoy un pequeño experimento que llevamos unos días tratando de investigar para hacer un nuevo pincho que estamos muy contentos entre todo el equipo y hoy les voy a tratar de enseñar a ver si lo podemos elaborar, a ver si con ayuda de vosotros podemos hacer algo mejor todavía. Muy bien. Para este pincho se nos ocurrió entre todos un tartar de chuleta, vamos a usar huevo de codorniz, tenemos aceite de oliva como siempre, que no hace falta en ninguna cocina, tenemos aceite de perejil, una crema de cebolla caramelizada con nata, vamos a hacer cuero rallado para que sea la base del nido, con forma de nido al final, y queso y azabal, queso y azabal como escamas también. Y muy bien, parece que estos son todos los ingredientes, y vamos a empezar desde el principio, a ver desde la base a ver si lo logramos hacer. Bueno, pues lo primero hacemos el nido, para que nos quede de esta forma, lo tendríamos que secar, tratar de quitar todo el agua, ponerlo en el horno, entonces agarramos un poco de puerro, como de esta forma, lo hacemos en base, y el queso pues va a deshidratar bastante el puerro, lo va a secar al final, le ponemos una base de papel y al horno. Unos 8 minutos, 10 minutos, más o menos a 180, 200 grados, y más o menos ir vigilándolo siempre, porque el puerro se puede ir quemando, y a la hora de que sale listo, pues ya sale la base del puerro así. En realidad es tan sencillo como si se habla de secamas, y ya tenemos el nido de puerro. Bueno, con la base del nido del puerro, sacamos el huevo de cornil, lo cascamos, lo metemos en la bolsita, echamos un chorrito de aceite de oliva, para que no se nos peguen las orillas, y tratamos de hacer una flor. Metamos todas las orillas, a los lados, y a la hora de apretar hasta abajo, tiene que quedar bien apretado, para que quede con la forma de flor al final, y más o menos tenemos el resultado de la florecita. Lo metemos en agua, lo introducimos en agua caliente durante un minuto, un minuto y medio, y el resultado es una flor de huevo de cornil. Muy bien. Pues bueno, ahí es una flor de huevo de cornil. Tenemos el taco, el chuleta, el tartar de chuleta, por supuesto que es como la chuleta normal, que se come en el País Vasco, que es poco hecha, al final, más o menos el resultado. le dibujamos con un poco con la crema de cebolla caramelizada, y el aceite de perejil. Hasta que estamos abiertos a críticas constructivas, y a nuevas ideas, para ir formando pinchos diferentes. Muchas gracias, y gracias por acompañarnos. Y desennos suerte. A ver si ganamos.